Sí, somos dos cooperativas, una de calzado UEME y la otra de indumentaria del norte, producción de calzado de seguridad y ropa de trabajo. ¿Hace cuánto están trabajando? Las cooperativas han sido creadas en el año 2012, han sido las primeras cooperativas de General UEME, seguimos, podemos decir que son las dos cooperativas que están en pie en General UEME. Bueno, han tenido altibajos, imagino, en esta situación de venta. Sí, el tema, sabemos cómo es la crisis nacional, así que nos afecta a los que somos fabricantes de ropa. Tenemos en este tiempo, temporadas muy bajas de pedido, digamos. ¿Qué tipo de ropa, por ejemplo, pueden hacer? En un principio se había pensado hacer líneas de ropa de trabajo de grafa, por la empresa que está acá en el parque industrial, por la fábrica que también hay, pero hemos decidido hacer ambos, delantares, camisetas, para ir saliendo, digamos, con la producción. ¿Ustedes hacen en cantidades solamente o si una persona individual quiere hacer algo, lo puede venir? Sí, los pedidos son por cantidad y también por unidad, ya que la situación demanda de eso, digamos, trabajar. ¿Agradarían cualquier trabajo, entonces, que esté acorde a lo que ustedes hacen? Sí, cualquier trabajo de costura y trabajo de calzado lo estamos haciendo. Bueno, ahora están incursionando justamente también con el estampado, en la remera, con un precio realmente bastante accesible, ¿no? Sí, estamos trabajando por el tema de la campaña, de algunos candidatos que quieren hacerse su logo, su remera, lo estamos haciendo a un precio accesible, pero eso sí, por cantidad, a 100 pesos la remera estampada. Bueno, imaginémonos que ustedes deben tener precios competitivos con el mercado justamente, ¿no? Sí, al no ser una fábrica o una marca registrada, nosotros la verdad que competimos con calidad y con precio más bajo para que podamos vender nuestro producto. ¿Cómo hacen para obtener la tela justamente para poder confesionarla? La tela tratamos de comprar de acá de Salta, cuando es una cantidad grande, hacemos un bolsillo con los socios de la cooperativa para comprarla en Buenos Aires. ¿Cuántas familias trabajan aquí? 23 familias de diferentes barrios de Güemes, algunos chicos son estudiantes, otros son madres solteras y hay compañeros también de Camposán. ¿Y en qué horario están trabajando? Estamos trabajando todos los días de 8 a 12 y los lunes, miércoles y viernes, capacitación para los chicos nuevos que quieran ingresar a la cooperativa. ¿Ustedes pueden subsistir con lo que aquí se ingresan? La verdad que en estos tiempos no alcanza, no hay pedidos, no hay demanda, así que estamos con lo justo, estamos sin el programa autogestión que hace dos meses, tres meses se nos cortó y bueno, estamos en el trámite de eso. ¿El programa autogestión qué es lo que hace? El programa de autogestión es una ayuda nacional hacia las cooperativas que ayudan a sostener en este tiempo de crisis. Bueno, queremos que puedan resurgir, ¿no? Porque es una forma también de que Güemes tenga su propia producción. Sí, es mano de obra güemense, los chicos se capacitan, salen con un oficio, más allá de tener un trabajo, así que yo digo que la ciudadanía tiene que apoyar a este emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.